bienvenidos a un nuevo vídeo reza parece que hay acción están haciendo rallies a este tío de cr los 177 millones un equipo de infantería artillería más o menos tiene un poco mix el lance doble raro y parece tan calculando los dos más o menos entonces vamos a ver qué pasa gente a ver qué show a quiere duro mi compa a ver a ver a ver de polvo luego nada compa nada el sonido no está bueno pues estamos aquí a quien te quieres para 20 millones de la queen el rally primer rally vamos a hacer otro acelera parece que da ese doble rally hr triple rally no van a poder we verga 76 le capturó el líder al larga wey what the fuck wey no lo están no están para hablar de loco y se los comió los tres wey se lo ha comido los tres wey vietnamita what the fuck se come este rally wey buenísima wey buenísima wey mi pedo y acá está el de la queen que es los tampo el dar viene 595 millones yo no es hecho verga wey si no todos los líderes el hand neck white de mamá y el audio recuperable de la cuida otra vez es que hay veces que hay que cerrar y a veces no puede depender del tío si ya lo estampó uno muy fuerte mítica que ven siendo la queen entonces me no va a poder un cabrón con menos power entiende entonces por aquí en la ola queen no está por aquí yo creo que se fue hasta no será queen ya se había estampado pues ya le habían aplicado entonces porque vuelve a cerrar y que es trampa real este tipo de sr y tiene buena armadura no mora me a mí artillería que la anterior le veo mucho un lullo y hoy cabrón este amo tibú what the fuck se le aplicaron a la queen y eso leo trabajo no está pasando sin más recursos bueno 177 millones y no ocasionado lo mismo que yo loco con ese trampa rally locos también está bien el mato está bien está defendiendo ambiental pero están aplicando que me apoyan la oposición tiene antes y se equivocó a ver como un ataque 30 acá te uno bueno no me estoy viendo que todo se rendí ni quiera celebrar las que te dejen 0 y 3 y lo baby por caza jueces y no todo lo reales a trampa de eso está hasta queen way le falta huele falta está bueno no es poder queen no es poder que vayan entendiendo que no las poderes las tropas que tienen rival si ese estampador mover el perfil de este tío 937 defensas estampanada que ven haciendo un tequila tenía un poco menos que no está diciendo que es es trampa pues fue destruido tropas destruidas tropas perdidas tropas perdidas y un montón pues 16 millones tropas perdidas y llevo 6 millones de casi 3 60 por ciento más que yo entonces grave error ahí en la queen cuántos líderes capturado el tío 900 líderes no se dan cuenta de qué cometen el grave error de tener bastante poder ego poseído un web no se no se vamos a ver qué pedo esta cabrón lo he perdido tropas vamos a ver acá nada a ver qué show para recursos es decir se arma una canita sabe aquí un poco de oro poseído a ver está pasando aquí en la de la madre 283 millones la queen la queen de la queen de la queen y que ha sumido no dice el panamá podemos ver que sale web a patrón de los pequeños salió corriendo creo este no vi no sé quién sea por aquí está uno que le capturó un niño pequeño pero aquí lo mire este no lo que éste era porro de hr catarolía también este de hr podíamos el rally valía verga el cambio de nuevo el bagoso que es Después salió corriendo A ver si se arma algo Vamos a esperar por ser una crisis Creo que eso se lo hace con través Entonces bajamos uno de seis Tenemos cuatro gremios en coordenado Más o menos Corre más o menos Lo que tiene Más o menos raza No le realiza el quemado Dice También va a ser el rally Lo que haremos Se miran las tropas El tonto está aquí Es que ya esta trampa rally Vamos a hacerlo otro Es que los refuerzos Le ayudan un montón También Los refuerzos de T4 Me duele verga Más nos apetece que ha gustado el video Pues estampándose aquí la queen Otra vez Nos vemos compas Más nos apetece que ha gustado el video